No, sí, es verdad, yo no me acuerdo, yo he exhibido como asistente, bueno, normalmente a los asistentes no se les conoce, puede estar llegando como medio ilustre desconocido, pero al final cuando veamos su trabajo y veamos 3, 4 partidos del equipo y la idea que él quiere plasmar, esa será su realidad y veremos pues si viene un bercero, si viene un tipo trabajador, si viene un hombre de muchas ideas tácticas, si viene solamente un motivador, nos vamos a sacar rapidito, ¿no? Y al toque van a voltear a ver si el trabajo que él pueda brindar es positivo para él.